Un conflicto territorial que ya se hace varias décadas tuvo un detonante el pasado domingo con ciertas intimidaciones entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y también Nahualá, allá en Zololá, en el occidente guatemalteco. El pasado domingo comenzaron los conflictos que el martes desencadenaron en un ataque armado, en un enfrentamiento armado entre ambas comunidades. De hecho, dos días después, hoy jueves, vecinos y familiares están dando el último adiós a las personas que han fallecido en este conflicto territorial, en este sector sumamente vulnerable del país. Tenemos ahora un enlace hasta allá, hasta Zololá, con nuestro periodista Mario Guzmán, quien le está dando seguimiento a esta situación. Así que adelante, Mario, agradecemos la comunicación vía telefónica con usted de última hora, son momentos sumamente difíciles que están enfrentando los pobladores y todo esto también impide el acceso a las autoridades para lograr determinar de cuántos fallecidos estamos hablando. Se sabe hasta ahora que son cinco. ¿Me puede usted confirmar, por favor, la información? Y buen día para usted también. Adelante Mario Guzmán, le escuchamos, no sé si usted me escucha por allá en Zololá, estamos en vivo y en directo para transmitir la información relacionada con el sepulcro de estas cinco personas hasta este momento ya identificadas. Buen día. Buenos días, amigos de TV23. Gracias. 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 Mario Guzmán. Bueno, aprovechando la comunicación con usted en medio de la tensa calma y el duelo que se vive ahora por parte de estas cuatro familias de los originarios de Nahualá que fallecieron y uno más de Santa Catarina, Ixtahuacán. Gracias. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo esta jornada de jueves? El martes se tornó bastante intensa la situación y además de ello me gustaría saber cómo están actuando las autoridades que enviaron de hecho 40 agentes de la PNC a estos dos sectores en conflicto. Sí, déjenme comentarles, como estaba comentando, hay pues seguridad agentes de la Policía Nacional Civil resbordando la calle del municipio de Nahualá, sino también tanto como en el municipio de la nueva Santa Catarina, Ixtahuacán, ya que el día de ayer pues se dio la búsqueda, lamentablemente pues no encontraron nada tanto en las montañas, pues la búsqueda se suspendió, donde pues las autoridades municipales pidieron también tanto al presidente y a los diputados del Congreso para que aclaren estado de sitio en estos dos municipios y poder localizar las otras cinco personas quienes se encuentran desaparecidos entre las dos montañas en estos momentos, siempre agentes de la Policía Nacional Civil resguardan también el sepelio de esas cuatro personas acá en el municipio de Nahualá. Gracias, Mario Guzmán, por la información. Estaremos al pendiente porque usted ya nos informa que de hecho se habla de la búsqueda de otras cinco posibles víctimas mortales del enfrentamiento el pasado martes. Así que esta cifra podría seguir avanzando. En este momento sabemos que son cuatro personas originarias de Nahualá y una persona de Ixtahuacán. ¿Nos podría usted corroborar la información? Nos mencionaba que son cuatro hombres originarios de Nahualá. La quinta persona, la quinta víctima de Ixtahuacán es de sexo masculino o femenino, Mario. Sí, la persona fallecida de la nueva Santa Catarina Ixtahuacán es una persona de sexo masculino. También es comentarles que más adelante vamos a ampliar también esta información ya con datos específicos de cuántas personas también han fallecido en la nueva Santa Catarina Ixtahuacán. En estos momentos nosotros nos encontramos acá en el sepelio de estas cuatro personas del municipio de Nahualá. Y más adelante tendremos información desde la otra cara de la moneda del conflicto en Santa Catarina Ixtahuacán, en donde también hay luto, en donde también se ha derramado sangre de personas inocentes. Algunas autoridades locales han solicitado, de hecho, al gobierno de Guatemala decretar estado de sitio en estos dos municipios. Y autoridades y socorristas han tenido varias complicaciones para llegar a la zona de conflicto debido al impedimento de pobladores. Vamos a rápidamente reiterar los nombres de los fallecidos hasta este momento identificados. Francisco Feliciano Tzok Gómez, Florencio David Xocol Tepaz, Marcos Ismatá López, Manuel Choc y por último Augusto Maas. Hasta este momento son cinco las personas fallecidas por el conflicto y pues continúa el vilo por parte de pobladores porque aún no se ha determinado la cifra de fallecidos hasta el momento. Muy complicado accesar a la zona de conflicto y sabemos que desde el pasado martes hay 25 personas que resultaron gravemente heridas en este conflicto, en este enfrentamiento armado. Estaremos dándole cobertura a este y otros temas. Mientras tanto, hacemos una pausa para enseguida regresar con más información.